¡Suscríbete al canal! Una de las mejores series de anime, de todos los tiempos. Estamos hablando de los Caballeros del Zodíaco. En este vídeo, se hablará sobre el sacrificio que tuvo Cassius, en el manga original. ¿Será igual que la versión que fue vista en la versión animada? Vamos a averiguarlo. Vayamos directo al grano. Y comencemos. Prólogo. Los Caballeros de Bronce, han ingresado a las doce casas, con la intención de frenar de una vez por todas, al malvado patriarca. Pero al llegar al santuario, los Santos de Bronce, se vieron con uno de los desafíos más difíciles de sus vidas. Pues Saoríquido. Quien es la reencarnación de la diosa Atena. Fue herida con una flecha. Y sus horas de vida, podrían estar contadas. La única solución, es traer al patriarca, para que éste retire la flecha, con la que fue herida la joven doncella. Para esto. Los jóvenes guerreros, tendrán que avanzar por las doce casas, donde se encuentran los guerreros más poderosos del santuario. Los doce santos dorados. Los jóvenes guerreros, han avanzado exitosamente en las primeras casas. Teniendo encuentros bastante complicados, en los cuales, estuvieron a punto de perder la batalla. Pero su anhelo por salvar a su diosa es tan grande. Que han decidido sacrificar sus vidas, con el fin de que su diosa, le ponga fin a las intenciones oscuras del hombre que ejerce autoridad, en el sagrado recinto. Un hombre que ha tomado el poder de una manera no legítima. Y que le ha declarado la guerra, a la verdadera diosa Atena. El hombre que le juró lealtad a Atena. El caballero de Pegaso, llega a la quinta casa. Quien es habitada por el hermano menor de Ayoros de Sagitario. Seilla, se muestra feliz, al ver de nuevo al santo de Leo. Pues anteriormente, los dos guerreros habían tenido un combate en Japón. Ayoria de Leo, fue mandado por el sumo pontífice, para matar a los santos de bronce. Pero por suerte, esto pudo evitarse. Con la ayuda de Saorikido, y el espíritu de Ayoros de Sagitario. Quienes ayudaron al caballero de Leo, a despertar de la cruda realidad. Pues el guerrero dorado, cumplía ciegamente las órdenes del falso patriarca. En ese combate, estuvo involucrada Shaina. Quien sacrificó su vida, con el fin de salvar la vida del santo de Pegaso. El caballero femenino, cae rendida, ante los brazos del joven guerrero de bronce. Seilla, queda sorprendido, al ver el acto de la joven guerrera. Shaina, decide mostrarle sus sentimientos hacia el caballero de Pegaso. Pues ella desde que lo conoció, se sintió atraída hacia él. Al terminar el combate, Ayoria de Leo, se disculpa ante la diosa Atena, y su hermano. Pidiéndoles perdón, por haber dudado de la joven doncella. El joven dorado, se arrodilla ante su diosa, y le jura lealtad, frente a los santos de bronce. El caballero de Leo, toma a Shaina. Y regresa de nuevo al santuario. Seilla, al entrar al templo de Leo, nota algo raro en él. Pues su comportamiento es demasiado extraño. Seilla, le pide a este, que lo deje pasar. Pues la vida de Atena, corre peligro. Pero el santo de Leo, se lo impide. Seilla, no puede creer lo que está pasando. Pues Ayoria de Leo, le había jurado lealtad a la diosa Atena. Seilla, le dice nuevamente que tiene que llegar rápido con el sumo pontífice. Pues Saorikido, podría morir. Al escuchar esto. Ayoria de Leo, cambia completamente. Ahora ha tomado la decisión de matar, a todo aquel que pise este templo. Seilla, al no ver otra alternativa, decide tener un combate a muerte, contra el santo de Leo. Seilla de Pegaso, tiene un fuerte combate, contra el santo dorado de Leo. Un combate en el cual el caballero de Pegaso, tiene la desventaja total. Pues el poder del caballero de Leo, sobrepasa por mucho al del joven santo de bronce. Seilla, hace la lucha por hacerle frente a Ayoria. Pero su defensa ante el guerrero dorado, es muy limitada. La vida de Seilla, corre peligro. Y no hay nadie que lo pueda salvar. Pues su cuerpo ha sufrido demasiado. Y solo un milagro, lo podrá salvar. El Satán Imperial. Seilla, desde que entró al templo de Leo, notó algo raro en el comportamiento de Ayoria. Pues este, no era el caballero noble, y justiciero, que conoció. Sino que ahora, había mucha maldad en él. En algún lugar del santuario. Se encuentra descansando Shaina de Ophiuco. Casios, su pupilo, llega de un mercado. Y observa que su maestra ha despertado. Esta le dice a Casios, que cuál es la situación en las doce casas. Pero su pupilo, no responde. Shaina, observa el nerviosismo de Casios, y le vuelve a preguntar. Casios, le dice que los santos de bronce, han ingresado al santuario. Shaina, al escuchar esto, se levanta. Casios, trata de frenarla. Y le dice que si esto lo hace, por el amor que siente hacia el santo de bronce. Casios, desde un principio, sabía del cariño que le tenía su maestra hacia el caballero de bronce. Incluso cuando estaba dormida. Esta mencionaba a cada rato su nombre. Shaina, le dice que eso no es cierto. Que esto lo hace, porque ella quiere mandar a Seiya, al otro mundo. Pero Casios, sabe perfectamente, que eso es una mentira. Shaina, le vuelve a preguntar a Casios, sobre la situación del santuario. Y este le dice que Seiya, se está enfrentando a Ioria de Leo. Ella al escuchar esto, se siente aliviada. Pues a Ioria, le juró lealtad a Saorikido, y ahora está de parte de ellos. Pero está preocupada. Pues la siguiente casa, es la de Virgo. Shaina, intenta dirigirse al santuario. Pero Casios, la detiene. Y le dice que la casa de Leo, será la tumba de Seiya de Pegaso. Shaina, le dice que eso no puede suceder. Debido a que a Ioria, le juró lealtad a Saorikido. Pero Casios, le dice que a Ioria, ya no es el mismo. Pues él está bajo el dominio del sumo pontífice. Y esto se debe, porque a Ioria, recibió el maléfico puño del satán imperial. A Ioria, trató de rebelarse contra el patriarca. Pero fue detenido por Chaka de Virgo. Esto provocó un combate entre ambos. Pero el poder de ambos fue tan grande. Que sus poderes colisionaron. El patriarca, aprovechó el momento, para atacar a Ioria, de sorpresa. Y la única forma de liberarse del hechizo. Es matando a uno de los santos de bronce. El sacrificio de Casios. Shaina, al escuchar esto, decide ir al templo de Leo. Pero su pupilo, la detiene. Casios, puede ver el enorme cariño que le tiene Shaina, a Seiya. Casios, decide tomar un arriesgado plan. Pues no quiere ver sufrir a su amada. Y está dispuesto a hacer lo que sea, con tal de verla feliz. Casios, golpea fuertemente a Shaina. Y esta cae rendida. Casios, siente tristeza. Pues él, ama mucho a Shaina. Y le parece injusto que una persona como Seiya, le haya robado el corazón, y los sentimientos que siente sobre ella. Casios, se retira del lugar. Minutos más tarde. Este aparece en el camino hacia la casa de Leo. Para frenar al santo del dragón, y de Andrómeda. Casios, les dice que la casa de Leo, será la tumba de Seiya. Pues a Ioria, acabará con su vida. Los santos de bronce, no pueden creerlo. Pues él le había jurado lealtad a Atena. El gigante musculoso, les dice a los caballeros de bronce, que Aioria, está bajo el poder del satán imperial. Una poderosa técnica de control mental. Los caballeros de bronce, deciden apresurarse. Ya que ven a Casios, como una amenaza menor. Pero los santos de bronce, subestiman el poder físico de Casios. El musculoso, los detiene, con su intimidante fuerza. A tal grado, que logra esquivar con mucha facilidad, las cadenas de Andrómeda. Aioria, está a punto de matar a Seiya. Pero es frenado por Casios. Este se presenta. Y le dice a Seiya, que ha estado esperando este momento. Pues no lo perdonará, por haberle quitado su armadura. Y tampoco le perdonará, por lo que le hizo a su oreja. Aioria, se pone de parte del musculoso. Pues dice que Seiya, fue el autor del robo. Pues esa armadura, le pertenecía a Casios. Casios, le dice a Seiya, que por fin, lo destrozará. Pero de pronto. Casios, ataca a Aioria. Seiya, queda sorprendido. Casios, le dice a Seiya, que se vaya. Pues él, se encargará de frenar al caballero de Leo. Pero aunque el musculoso tenga una enorme fuerza. No es nada en comparación, con el gran poder que tiene el santo de oro. Seiya, pide una explicación. El musculoso le dice que esto, no lo hace por él. Sino por Shaina. Y que Aioria, está bajo el control de un poder de manipulación mental, que fue impuesto, por el patriarca. Seiya, al escuchar esto, lo empieza a entender. Pues Aioria, jamás se comportaría de esa manera. Casios, trata de frenar al santo de Leo. Pero desgraciadamente, sufre de una fuerte golpiza. Aún así. Sigue en intentar frenar al santo de oro. Aioria, le dice a Casios, que no tiene nada en contra suya. Le pide que le obedezca. Pero el gigante se niega. Aioria, no tiene piedad, y lo ataca con un fuerte golpe. Perforándole el abdomen. Seiya, impresionado. Trata de auxiliar a Casios. Y le dice que por qué hace esto. El gigante le dice que esto, lo hace por Shaina. Y que también lo hace, para romper el hechizo que tiene controlado Aioria. Pues alguien, tiene que morir ante sus ojos. Para que el poder mental que lo tiene dominado, desaparezca. Seiya, se pone muy triste. Y le dice que esa no es razón, para que él muera. Pero Casios, le dice que no puede permitir, ver triste a Shaina. Y que no lo podría soportar. Pues Shaina, es como su musa inspiradora. Aioria, está a punto de matar a los dos. Pero Casios, sacrifica su vida, para salvarla de Seiya de Pegaso. Aioria, lanza su poderoso plasma relámpago. Terminando con la vida del pupilo de Shaina. Seiya, incrementa su cosmoenergía al máximo. Y lanza un poderoso ataque, que logra liberar a Aioria, del hechizo del satán imperial. Aioria, y los caballeros de bronce, se lamentan de la muerte de Casios. ¿Cómo fue la muerte de Casios, en el manga? En alguna parte del santuario. Shaina, despierta. Sus heridas, empiezan a mejorar. El caballero femenino, le da las gracias a Casios, por haberla cuidado en estos días. Shaina, le pregunta a su discípulo, si ha ocurrido algo en el santuario, mientras ella estaba inconsciente. Su discípulo, sin mostrar ningún tipo de nerviosismo, le dice que los santos de bronce, ingresaron al santuario, con el fin de atravesar las doce casas. Shaina, se sorprende. Y le pregunta sobre cuál es la situación actual. A lo que su alumno le responde, que Seiya, se está enfrentando al caballero dorado de Leo. El caballero femenino, al escuchar esto, se muestra tranquila. Ya que Aioria, le juró lealtad a la verdadera diosa Atena. Y ahora está de parte de los santos de bronce. Pero su pupilo, le dice que Aioria de Leo, ya no es el mismo de antes. Pues el santo dorado, está bajo el hechizo del satán imperial. Shaina, queda sorprendida. Pues esa técnica, se utiliza para dominar la mente del adversario. La guerrera le cuesta creer que como un guerrero tan poderoso como Aioria, se haya dejado dominar. Le pregunta a su discípulo, cómo fue que sucedió esto. Casios, le cuenta lo sucedido con Aioria, y Chaka. Y cómo éste cayó, ante el poderoso puño del satán imperial. Le comenta que el caballero dorado, trató de rebelarse contra el patriarca. Pero el plan, no salió como él quería. Pues había un obstáculo más. Y ese obstáculo, era ni más ni menos, que Chaka de Virgo. Tras una fuerte pelea entre estos dos guerreros. El patriarca aprovechó para atacar de sorpresa al guerrero dorado. Y darle la orden, de matar a uno de los santos de bronce. Shaina, al escuchar esto, decide ir al templo de Leo. Pero es detenida por Casios. Quien le dice que no puede ir en ese estado. Y le pregunta, qué quedaría en ese lugar. Que si piensa sacrificar de nuevo su vida por Seiya. Casios, le dice que tiene otro plan. A lo que su maestra le pregunta, que cuál es. Casios, golpea fuertemente a Shaina. A tal grado, que la deja inconsciente. El musculoso, le dice a Shaina, que se siente feliz, por haberla conocido en su infancia, y de haber recibido sus enseñanzas. Elogia sus habilidades, pues dichas habilidades, se comparan con las de un hombre. Pero aún así, ella no deja de ser mujer. Casios, le dice que se sentirá muy satisfecho, de poder ayudarla, a salvar su vida. El discípulo de Shaina, se retira del lugar. Sin mostrarle ningún tipo de sentimiento afectivo, como se vio en la versión animada. El caballero del dragón, y el caballero de Andrómeda, se dirigen a la casa de Leo. Ambos guerreros, están muy preocupados por Seiya. Pero son detenidos por Casios. Este se presenta. Y ambos guerreros lo identifican. Pues él fue el adversario que compitió por la armadura de Pegaso. Casios, le dice a los guerreros presentes. Que por fin tomará venganza. Pues esa armadura, le pertenece. Chiryu, le dice al gigante musculoso, que ellos no tienen tiempo para escuchar su historia. Pero Casios, sigue obstaculizando el camino, para los jóvenes guerreros. Ambos guerreros, amenazan al musculoso, con usar su fuerza. Pero este, los reta a que lo hagan. Un fuerte ruido se escucha en la casa de Leo. Casios, dice que a lo mejor, el combate ha terminado. Los jóvenes guerreros, le preguntan, que que quiere decir con eso. A lo que este responde, que Ayoria, está bajo el poder del satán imperial. Pues se ha convertido, en una máquina de matar. Y no descansará, hasta haber asesinado a uno de los caballeros de bronce. Vemos a un endemoniado Ayoria de Leo, que está a punto de acabar con la vida de Seiya. Pero de pronto, es detenido por Casios. Quien le dice, que él es el indicado para acabar con la vida de Seiya. Pues no ha dejado de pensar en su venganza. Y tiene unas enormes ganas de matarlo. Seiya, se impresiona al ver a Casios. Casios, le dice, que ha llegado la hora de matarlo. O eso le gustaría. Pero no es el momento. De pronto. Casios, intenta golpear al santo de oro. A lo que el santo dorado, le pregunta, que que es lo que está tratando de hacer. Casios, le pide a Seiya, que huya. Pues él se encargará de detener al caballero dorado. También le dice, que el guerrero dorado, fue atacado por el puño diabólico del patriarca. Y este no volverá a ser el mismo, sino asesina a una persona. Seiya, por fin comprende la situación. Casios, le dice nuevamente, que se vaya del templo. Ayoria, golpea a Casios. Y le dice que se aparte. Ya que no le interesa la escoria. Pero el gigante hace caso omiso, y nuevamente trata de detenerlo. El musculoso le dice que no se apartará. A lo que ayoria, sin pensarlo, le dice que será el primero en morir. Seiya, le grita a Casios. ¿Pero qué haces, idiota? Casios, hace una horrible perforación en su estómago, utilizando sus propias manos. Seiya, le pregunta que qué ha hecho. A lo que el gigante le dice. Que ayoria, no podrá abrir los ojos. Si este no asesina a una persona. Y que alguien se pondría muy triste, si el joven santo de bronce, se muriera. Le dice que no se ha sacrificado por él. Sino por Shaina. Ya que no le gustaría verla sufrir. Ya que para Casios. Shaina, es su verdadera diosa. Ayoria, les dice a ambos guerreros. Que está cansado de aguantarlos. Y que ambos los enviará al otro mundo, con su plasma relámpago. Seiya, eleva su máxima cosmoenergía. Y con un poderoso ataque. Logra romper el hechizo del Satán Imperial, que tenía controlado al Santo de Oro. Seiya, se pone feliz. Pues el antiguo Ayoria, nuevamente ha regresado. Seiya, se acerca a Casios, para intentar ayudarlo. Pero ya es demasiado tarde. Seiya, le dice que ahora él se convertirá en una estrella guardiana. Para cuidar desde el más allá. A su querida maestra. Chiryu, y Shun, llegan a la casa de Leo. El caballero del dragón, les dice que este hombre, les había cerrado el paso. Y les dijo a ambos guerreros, que él arreglaría todo. Los guerreros presentes, se lamentan de su muerte. Ahora veamos. Las diferencias y similitudes, de la muerte de Casios. Los sentimientos afectivos, hacia el caballero femenino, son más evidentes en la versión animada, que en el manga original. Casios, muestra mucho nerviosismo, a la hora de decirle la verdad, sobre la situación que se vive en el santuario. Mientras que en el manga. Casios, le dice a Shaina, sin tanto drama, sobre la situación que se encuentran los santos de bronce, en el santuario. Casios, se enfrenta a los caballeros de bronce. Mientras que en el manga, simplemente los frena. Ayoria de Leo, forma una especie de alianza con Casios, para asesinar a Seiya. Incluso el caballero dorado, dijo que Seiya, es el autor del robo de esa armadura. Mientras que en el manga, dicha alianza, no existe. Casios, muere asesinado, a manos del santo de Leo. Mientras que en el manga, el gigante musculoso, se quita la vida. Casios, tiene una muerte memorable, y muy triste, en la versión animada. Mientras que en el manga, su muerte es menos dramática. Y por último. Casios, tiene más participación en la versión animada, que en el manga. ¿Qué te pareció la información? No olvides dejar tu comentario. Sígueme en mis redes sociales. Y si tienes alguna sugerencia, házmela saber en los sitios ya mencionados. Si te gustó el vídeo. Dale like, suscríbete, comenta, y comparte este vídeo, en las redes sociales. Ayúdame a llegar a la meta de los 6.000 suscriptores. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.